Un hombre herido aparentemente por arma de fuego recibió los primeros auxilios en la calle 4 casi esquina con Wolfranio en Villas del Pedregal. En el momento se desconoció la identidad del sujeto, así como los motivos del presunto ataque. Sin embargo, vecinos de la zona refirieron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar arribaron paramédicos y familiares quienes brindaron atención al herido. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.